Estoy en compañía de Julia Sáez Angulo, ella es vicepresidenta de la Asociación de Críticos de Arte de Madrid. Julia, un placer conocerte. Encantada, yo también. Bueno, nos presentó un escultor acá en la apertura de Artis Experience, esta feria de arte fantástica. Y lo primero que te voy a preguntar, que se cae maduro, lo que pudiste recorrer, porque un día de inauguración hay mucha gente, es tu parecer de lo que es el armado, de lo que está mostrando la feria. Bueno, me parece estimulante ver que en estos tiempos difíciles, por calificarlos de alguna manera, se puede hacer una feria de arte. Es estimulante para los artistas, estimulante para los críticos y estimulante para los coleccionistas. O sea, que ha sido una puesta en escena del arte en todo el circuito, que es complejo y se enriquece unos aspectos con otros. Estoy encantada de ver esta animación de nuevo. ¿Te pareció bien la composición en líneas generales de la feria, las distintas tendencias que se ven? Bueno, yo veo que en principio es arte contemporáneo, como se reza y eso está bien. Contrasta al mismo tiempo con este hermoso Rubens de San Andrés, que es una forma de entroncar con la tradición. Y en trocar con Rubens, que es esta fundación Amberes, es cosa seria. Entonces, me parece que sí, que el nivel de la feria está muy bien, tiene altura. Quizá lo veo un poquitín lleno, el espacio casi tendría que ser más amplio. Pero bueno, es un poquito lo que en arte se dice el horror al vacío. Y aquí el horror al vacío también existe. Lo cual exige acercarse más a la obra, a ese aspecto de ventana que tiene el cuadro, para poder asimilarlo de manera individual. Pero realmente es muy variada. Me ha gustado también que hay una especie de equidad entre nombres masculinos y femeninos. Y eso es bueno, porque en el arte, hoy en día, las escuelas de bellas artes casi hay más matriculadas mujeres que hombres. Es un dato puramente anecdótico, porque lo que importa es la obra de arte, que tenga calidad, que emocione, que tenga, digamos, excelencia. Si no, no es arte. Te invito, mientras charlamos, a caminar un poquito, a movernos. Estamos con Julia. Nos vamos a mover hasta allá, hasta el stand de Café Convertes, que presenta una interesante variedad de artistas. Y hablando de tendencias, ¿cómo ves líneas generales en el arte, las tendencias? Bueno, yo creo que el arte es libertad, el arte es color, el arte, como he mencionado antes, es emoción, creatividad y excelencia. Entonces, hablar de tendencias en este momento, que es un ad libitum total, es decir, una libertad absoluta, pues poco puede decirse. Yo creo que los hijos de las vanguardias y los hijos de la posmodernidad están aquí y cada uno tiene sus señas de identidad, que es muy importante para un artista que tenga esas señas de identidad de cara al espectador y al coleccionista. La pandemia que hemos atravesado y las nuevas tendencias tecnológicas hacen que el arte esté cada vez más presente, no solo en lo presencial, como ahora que tenemos una apertura, sino a través de lo virtual. ¿Pensás que esto influye, modifica de alguna manera las nuevas tendencias del arte o estas nuevas vanguardias? Bien, yo creo que el computador ha influido notablemente en la creatividad artística. Yo diría en principio que para bien, quizá pueda tener también algunos aspectos negativos, pero el computador agiliza y multiplica la obra. Y la obra, si llega a más puntos y a más coleccionistas y a más ciudadanos, en definitiva, es bueno. Cada uno en su nivel, es bueno que tenga afición por tener una obra de arte en su casa. Y con el computador se puede dibujar y se puede divulgar las dos cosas. Con un ratón ves a veces en los estudios manejarlo a artistas maravillosamente bien. Con los chicles, por ejemplo, se multiplican también una misma obra en distintos colores, en los plots, consiguiendo unos efectos visuales hermosísimos y al mismo tiempo la obra única que siempre tendrá un aspecto especial, ¿no? Un valor especial. ¿Qué puntos son los que se tienen en cuenta a la hora de tener que hacer una crítica sobre la obra? Que no siempre es mala, ¿no? Porque uno asocia la palabra crítica con... No, no tiene por qué ser mala, al contrario. Yo diría que los críticos de arte, por lo que a mí respecta, y pienso que en su mayoría funcionamos así, hacemos una crítica en principio porque valeramos la obra. Si no nos interesa, la aparcamos. Y si en algún caso hacemos una obra de crítica con cierta negatividad, hay que argumentarla mucho más, porque hay que respetar mucho el mundo del artista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si lo que tiene de novedad, lo que tiene de impacto, lo que tiene el impacto de lo nuevo, que hablaba Robert Hughes, un gran crítico de arte, sajón, australiano de nacimiento, pero trabajó en Estados Unidos. Entonces, cada uno de los críticos ha de dar su propia valoración, su propio sentido objetivo de composición, de valor, y sobre todo de novedad y creatividad. Creo que cada crítico de arte es diferente, lo mismo que cada artista es diferente, aunque todos tengamos el humus de la misma cultura y de la misma formación. Eso, por supuesto, porque somos hijos de un tiempo, de una edad y de una misma cultura. ¿Cómo definirías o cómo ves el arte conceptual? Bueno, yo creo que es una rama o un campo del arte muy interesante. Yo creo que el siglo XX ha sido muy rico en partos de distintos campos o aspectos del arte, y el conceptual fue uno de ellos. Yo creo que vino a enriquecer el panorama artístico, porque en arte no se pueden poner puertas, lo mismo que al campo no se le pueden poner puertas. Y el arte conceptual merece mi respeto. Y yo me aprecio de ser una crítica ecléctica, porque de cada uno de los campos o aspectos del arte hay que resaltar lo mejor. No lo he déjà vu, lo he ya visto. Durante muchos años, América miró a Europa como ejemplo y como un aprendiz de las reglas del arte. ¿Europa está mirando más a América ahora también? Yo no lo diría así. América es el mercado, por supuesto lo fue. Y la historia va y viene. Realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, París quedó desplazado por Nueva York, pero da la casualidad de que Estados Unidos se llevó a los mejores o grandes artistas de Europa. De Kooning, para empezar, que fue el padre del expresionismo abstracto americano, venía de Holanda. Y estoy pensando en Archie Le Gorky, un georgiano maravilloso, que está en los museos de América. Yo los descubrí y me quedé pegada a sus obras. Yo creo que América bebió de Europa y Europa puede beber también de esa grandiosidad y grandielocuencia del arte americano. Y hoy en día la globalidad nos hace estar muy con el ojo unos encima de otros y no hay tanta diferencia como antes.